¡Suscríbete al canal! ¡Matar! ¡Matar! ¡Matar Dios Martins! ¡Desde el centro del campo! ¡Vio adelantado Alberto! ¡Y el balón para adentro! ¡Matar, matar, matar! ¡Gol del Oviedo! ¡Cuatro y medio! ¡Oviedo 2 con 8-0! La verdad que le ha venido bien el golpe, ¿eh? La verdad que, bueno, sale de una buena jugada con un caño. Se ha enchufado, ¿eh? Ve al portero adelantado, le pega con muchísima confianza y el balón, bueno, pues no ha ido ni pingona. La verdad que ha ido muy buen golpeo y golazo. Yo creo que ha sido el mejor gol en años que hemos visto en el jardín, ¿eh? Mira, pañuelos en la grada, ¿eh?